¿Qué es la metodología crítica? Y nuestras propias autorreflexiones. Gracias a todos por vuestra presencia, sobre todo a Jesús, y damos por inaugurado este seminario en este curso 23-24. Muy bien, pues muchas gracias Natalia. Encantado de estar de nuevo aquí con vosotros, porque aunque ya no soy profesor, pues volver a estar aquí da un poco de cosa, la verdad. Uno ya está desconectado y vuelve a reconectarse, pero seguro que va a ser de otra manera, porque yo esto preparándolo me he dado cuenta de que ya no era un profesor. Ahora soy otra cosa. Como bien ha dicho Natalia, que lo ha explicado todo muy bien y me lo ha dejado todo muy bien preparado el terreno, y eso que no hemos hablado nada, prácticamente. Entonces, yo no voy a dar una clase, mucho menos una clase magistral, que creo que nunca he dado. Y lo que vamos a hacer es un taller. Un taller es un espacio donde intercambiamos herramientas los que estamos presentes. Por eso, lo más importante será el debate después. Yo estoy deseando que transcurra esta hora o menos, para que… A mí siempre me ha gustado, además. Cuando íbamos a los congresos nacionales de francesistas, a mí me gustaban mucho siempre los debates, porque era donde yo me daba cuenta de que la aportación era real. No en lo que contaba, que yo siempre me aburría bastante con lo que contaba yo, pero bueno. Y eso es mi aspiración. Yo he intentado, en todas las reuniones del grupo de investigación, intentar captar lo que allí se estaba pensando y haciendo. Y de acuerdo con eso, he preparado una cosa que me parece que es la adecuada para la línea de investigación del grupo de investigación. Y entonces, de acuerdo con eso, lo que voy a hacer es… Bueno, he buscado y rebuscado cosas, me he planteado cosas y las voy a exponer aquí con vosotros para ver si os sirve a vosotros todas esas propuestas, ideas, hipótesis y dudas, sobre todo muchas dudas. Hay algunas cosas que os voy a proponer y yo no las tengo muy claras. Os las lanzo porque he pensado en varias ocasiones en los últimos 20 días que casi lo mejor que podría ocurrir es que lo que hoy voy a presentar no le gustara a nadie o que fuera rechazado totalmente. Porque eso significaría que esa persona ya tiene clara su línea de investigación. Si no es el caso, pues esperemos que algunas cosas que vamos a comentar aquí, que no son pocas, pues os sirvan de utilidad, sean útiles para vuestro trabajo investigador dentro del grupo. Porque lo que he buscado es un perfil muy adecuado al espíritu del grupo, a la metodología del grupo y a las líneas definitorias del grupo. Bien, vamos con la estructura de la sesión. Bueno, tres partes vamos a hacer. No asustan, porque la primera son cuestiones preliminares que lo haremos. Vamos a hablar un poco rápidamente de… vamos a arrancar un poquito como si fuéramos alguien que está empezando a investigar un laboratorio, en este caso de ciencias humanas, como nosotros, y empieza desde cero y de ahí arrancamos y por eso las cuestiones preliminares. Que bueno, alguna cosita vamos a ver bastante potente. Luego, la segunda parte es la central, la metodología, que es la sociocrítica y todo este lío. Que ahí vamos a hacer propuestas y, bueno, a ver la gente si consigue obtener dos o tres cositas que le puedan servir para su investigación. Vamos a tratar de conseguir eso, por lo menos, ¿no? En este taller. Y al final, el ejercicio práctico, que va a ser sobre Michel Houellebecq, como yo he hablado algunas veces en el grupo, de la ampliación del campo de batalla del año 94, su primera novela, que… bueno, luego os diré otras propuestas. Ya veréis algunas propuestas que yo había pensado, pero claro, si vamos al 18, al 19, francés y tal, había cosas muy claras, ya lo veréis, pero digo, no, vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a hacer una cosa de ahora, muy evidente, en el asunto ideológico, ¿no? Y a ver si la gente se anima a leer a Houellebecq y lo ve, eso es lo más importante. Se lee en dos horas y media la novela, tampoco es… Entonces, bueno, vamos con ello. Objetivos. Vamos con los problemitas. Esto ya lo hemos comentado alguna vez en el grupo de investigación. Nuestro grupo de investigación está formado por investigadores e investigadoras de especialidades filológicas muy diversas. ¿Esto es así? ¿Es una realidad? Y podría ser que, como venimos de especialidades muy diversas, podría ser que utilizáramos para trabajar metodologías de investigación un poco diferentes. Podría ser. Claro, entre uno de literatura inglesa y uno de literatura clásica puede haber diferencias en la metodología de gestión. Perdón, de gestión. Por favor. De investigación. Por eso he pensado, digo, bueno, pues igual, claro, tendríamos que transversalizar, buscar líneas transversales. Es decir, lo que yo voy a exponer aquí tiene que ser algo que le pueda servir a todo el mundo. A ver si eso es posible. Para eso voy a usar un método básico, dialéctico, para provocar esa interacción entre todos. El ideal es que uno de griego, uno de hispánica y uno de francesa pudieran trabajar sobre un mismo texto. Pero esto no es un laboratorio de medicina o de farmacia o de ingenieros. Donde el objeto de investigación es el mismo, todos tienen la misma metodología, está dirigido por un señor y las prácticas se repiten sistemáticamente porque su método es deductivo-analítico. Es envidiable, pero aburrido. Nosotros somos más intuitivos, abductivos, más imaginativos. Pero es verdad que, me refiero a ciencias humanas, pero es verdad que nosotros no tenemos que ser transversales, interactivos. Si no, el grupo de investigación, como que es una especie de miscelánea donde cada uno va por un lado y está en una cosa diferente. Bueno, pienso que Garbini domina muy bien la recepción alemana y se está trabajando sobre Goethe, pues está encantada. Pero claro, nada tiene que ver conmigo, que soy estructuralista, como bien sabe mi amigo Juanjo, y que trabajo sobre, yo qué sé, sobre Proust. ¿Y cómo se junta eso? Fijaos qué problema. Bueno, pues vamos a ver si todo este conjunto de ideas, de hipótesis, de presunciones, de dudas, de indicios, hipótesis, trazas, propuestas, yo qué sé, un montón de cosas que voy a decir yo aquí. A ver si, de alguna manera, todos, independientemente de su origen filológico específico, consigue tener la oportunidad de captar algo para poderlo usar. En su trabajo, en su línea de investigación, por mucho que sea independiente y diferente de todos los demás del grupo. Vamos a ver si conseguimos eso. Y yo decía, y yo decía, ¿y cómo arrancamos? Bueno, pues vamos a arrancar del principio, ¿no? La literatura como documento histórico. Lo histórico, ya veréis que se podría quedar para otra ocasión. Hay otra línea, otra metodología, otra tarea, otro taller que se podría hacer. Y me he quedado con lo que a mí me resultaba más extraño. Porque yo digo, bueno, basta que esto sea lo más difícil para que yo me atreva con ello. Siempre, por norma. Si algo es lo más difícil, tienes que empezar por ahí. No empiezas por lo fácil. La gente, eso no empieza por lo fácil, ¿no? No, empieza por lo difícil. En lo complejo está todo. En lo simple, no. Por lo tanto, hay que empezar por lo complejo, lo difícil, ¿vale? Entonces, digo, le voy a atacar al tema del documento. La literatura como documento histórico. Documento. Entonces, vamos a partir de ahí, de ese término, de ese concepto, de esa idea. Y vamos a ver cómo arrancamos. Ya veis que luego todo fluye bien, ¿eh? Creo que, en fin, a mi edad he conseguido todavía hacer algo decente. La literatura como documento histórico. Lo vamos a entrar en documento. Ya veis que esta letra es la más grandecita. ¿Y qué he consultado? Bueno, pues un libro de Michel Foucault que se llama La arqueología del saber, de 69. Un libro complejo, difícil, que no os recomiendo. Porque posiblemente diréis, bueno, pues es que no le voy a sacar. A ver, son 250 páginas y hoy le he sacado tres páginas de jugo a esto. La naranja me ha salido cara. Le fumo muy poquito. Entonces, es un texto ya de un... Que quizá otra persona de otra formación, por ejemplo, de filosofía, de la ciencia, pues le sacaría mucho jugo. O de otras especialidades. En mi caso, bueno, en mi caso, he sido yo el culpable de que no haya salido lo que... Entonces, yo he encontrado en... Pero sí, sí he encontrado en Foucault lo que yo buscaba. A base de buscar, he encontrado en Foucault esa página, o esas tres páginas, donde estaba lo que yo quería buscar. No era fácil desentrañarlo, pero voy a tratar de exponerlo para que veáis si he llegado a ello o no. Bueno, nos interesa el documento, el concepto de documento, para averiguar qué significa documento para nuestra línea de investigación. Yo lo he averiguado ahora, preparando esto. Quiere decir que en las reuniones del grupo yo estaba allí como un poste, porque no sabía lo que era el documento. Fijaos, como dice Natalia, que hablaba yo mucho. A ver, partamos de una premisa para llegar al tema del documento, porque tenemos que tener un par de cositas claras nosotros, los del grupo de investigación. Tenemos que saber para nosotros, hombre, estamos en la universidad, qué significa literatura y qué significa texto para nosotros. Porque somos filólogos. Vamos a atacar el problema del documento, tendríamos que saber un poco por dónde nos meneamos. A ver, ¿podríamos estar de acuerdo en estas dos premisas que voy a decir ahora? A ver, ¿la obra literaria puede ser considerada como un saber, como un conocimiento, como un análisis del ser humano de la realidad y del mundo? Sí, más o menos. Premisa 2. ¿El texto literario podría ser considerado como un dispositivo de comprensión e interpretación del mundo? Sí. Creo que todo el mundo aquí podría admitir esas premisas. Bueno, pues si esas premisas son válidas y están claras, entonces podemos atacar Foucault. Porque si no, no estamos preparados, ¿eh? Lo tenéis ahí apuntadito. Yo tengo otro PowerPoint diferente. ¿Qué es lo que tengo que decir? Vale, sí está. A ver. Teniendo clave esas dos premisas, Foucault dice, respecto al documento, ¿eh? Que para desentrañar y explicar y saber qué es esto, en qué consiste, qué valor tiene esto del documento, debe producirse el señalamiento de un tipo de racionalidad y de sus efectos múltiples. Fijaos como la no estructura de esas frases en los años 60, ¿eh? Cuidadito. ¿Qué quiere decir un señalamiento de un tipo de racionalidad y de sus efectos múltiples? La traducción es americana también, tiene su problema. Yo no lo había traducido así, pero bueno. El libro siglo XXI está traducido en Argentina, pues está traducido señalamiento. Bueno, en España, Europa, no diríamos eso. A ver, lo que quiere decir Foucault es que tenemos que enfocar, por ejemplo, una obra literaria, cuando pensamos en ella como si fuera un documento, como un análisis racional que proporciona una información precisa, unos datos objetivos. no como una obra estética de valores formales, poéticos, líricos, no sé qué, no sé cuántos, no. Desde un punto de vista estrictamente racional y objetivo, como una fuente documental, un documento que nos aporte información objetiva sobre algo. fijaos, ¿eh? Lo que implica, claro, yo me entero y digo, ah, pues es que el documento, fíjate lo que es esto, ¿eh? Ahora el texto y la obra no es lo que yo pensaba cuando leía, yo que sé, a nuestro querido Pedro Salinas. No, no habla de eso, habla de otra cosa. El documento es otra cosa, ¿vale? Y dice más, que esto es lo que más me ha gustado a mí de Foucault. Ya veis que no me gusta mucho, pero se trataría de detectar la incidencia de las interrupciones en el proceso histórico. En ese proceso histórico voy a una obra, encuentro allí un documento que es algo que me aporta una información objetiva, pero esa información objetiva que yo encuentro ahí en el documento en base a mi impulso racional, que es lo que dice Foucault, se hace sobre momentos puntuales de la historia que él llama interrupciones. Yo igual habría traducido de otra manera, ¿no? Nosotros los transgresistas en España habríamos traducido. Y entonces, ahí es donde está la aportación. Lo que nos interesa a nosotros es nuestra línea de investigación de nuestro grupo. Cuando vamos a una obra, a un texto, y con un enfoque racional, racionalista, objetivista, vemos que ese que consideramos un documento textual de una obra nos aporta una información objetiva a partir de la cual nosotros obtenemos aportaciones que nos van a llevar luego al análisis de eso que llamamos ideologías, historia, y que luego va a ser la traya que vamos a tener aquí con todo lo que vamos a decir después. Entonces, aquí abajo, si resulta que nosotros en la obra literaria con esta perspectiva racionalista, objetivista, tenemos una percepción del documento que lo valoramos como aportador de una información objetiva que nos va a ayudar en nuestra investigación sobre la ideología de la obra y demás, resulta que ese documento histórico que estaba en nuestra línea de investigación, ¿os acordáis? La literatura como documento histórico, ese documento histórico yo ahora necesito, después de haber leído a Foucault y ahora me he pegado una buena traya con él, necesito especificarlo un poco más. Documento histórico se me ha quedado un poco amplio. Las interrupciones, aportaciones puntuales, yo diría, claro, el documento histórico es muy general, histórico es muy general, puedo añadirle siempre algo político, científico, económico, distópico, etcétera, etcétera, ¿por qué? Porque la ideología no solo se refiere a la historia, la ideología no solo se refiere a las ideas políticas, la ideología puede referirse a todo tipo de ideas, eso está claro. Y entonces, he observado, por lo que luego os voy a mostrar, que efectivamente, dentro de dos diapositivas veréis, por qué yo me he visto forzado a meter estos datos más específicos, esos adjetivos al lado de histórico, político, científico y demás, porque aparte del documento D mayúscula, que es el documento histórico, tenía que añadir una micro semiótica, macro semiótica, micro semiótica, signos mayores, signos menores, que me particularizan, me precisan, mejor el ámbito en el que me voy a mover, porque el ámbito en el que me voy a mover no es solo histórico, ya veréis que luego cuando entremos en la novela de Houellebecq, resulta que lo histórico pues es poco, hay muchas más cosas que no son parte de un documento histórico, sino de un documento que es de otro tipo, y que sigue siendo ideológico, ideología, pero que no es solo histórico, bien, método de investigación, las metodologías críticas, que es el título de este taller, son las herramientas construidas a partir de complejos teóricos, normalmente de teorías, de grandes teorías, y que nosotros utilizamos para nuestro trabajo investigador, para obtener la comprensión, la interpretación, y poder efectuar los análisis que tenemos que hacer en nuestra investigación, ¿vale? Ahí tenéis unas cuantas que se me han ocurrido a mí, las que yo conozco, y que son las que creo que podrían estar en relación con la línea de investigación, no voy a poner otras que no están en relación, claro. Evidentemente, la sociología y la literatura, de la que hablaremos, de Scarpitt, por ejemplo, donde veis que está literatura más producción, la producción, luego veremos la sociología y la literatura en qué se diferencia de la sociocrítica, y veremos que la producción literaria, la producción editorial, es lo que analiza la sociología y la literatura, pero eso no va a ser nuestro objetivo hoy, va a ser la sociocrítica general de Lukács y Goldman, literatura, sociedad, ideología, que encaja perfectamente con nuestra línea de investigación, y la sociocrítica de Montrose, que es lo mismo que la sociética general, pero claro, es que Cross aporta los ideosemas, que es un hallazgo impresionante de los rasgos pertinentes ideológicos, que es que es una herramienta muy precisa, vamos a ver un ejemplo en las diapositivas, una herramienta muy precisa para trabajar nosotros, luego hay otras, la ecocrítica de Naes, la sociocrítica más la ecología y la naturaleza ambiente, la epistemocrítica de Peirceins, la literatura como saber, documento, va por documento, y la hermenéutica de Paul Ricoeur, más lejana todavía, la narratividad más temporalidad e historia, por lo de documento histórico, fijaos que he cogido la epistemocrítica y la hermenéutica relacionadas con el documento, saber, y con el documento histórico, serían posibles desarrollos las dos últimas más lejanas, más complicadas en su aplicación, que bueno, irían para ver un poquito más lo que es en epistemocrítica los saberes, el documento como saber científico y la hermenéutica, el texto como narratividad y expresión hermenéutica. Bien, la verdad es que se podrían combinar metodologías diferentes y que puede haber muchas más posibilidades. Bueno, por hoy suficiente. El objeto de investigación. Bueno, el objeto de investigación empieza eligiendo el corpus sobre el que vamos a trabajar, que es el primer desafío al que se enfrenta a todo investigador. Eso depende del criterio, la formación y el conocimiento del investigador. En cada caso será diferente, para eso está el subtutor o director o directora que le va a orientar y le va a ayudar. Perfecto, la universidad ha pensado en todo, no hay ningún problema. Yo me planteaba aquí, ya veis unos cuantos autores y su corpus, para discutir un poquito. ¿Vamos mal de tiempo? Bien. No veo la hora. ¿Cómo no veo la hora? A ver, fijaos, podríamos haber hablado hoy aquí, en vez de hablar de Michel Houellebecq, Ampliación del campo de batalla del 94, documento histórico distópico, podríamos hablar de otros autores. Fijaos la elección qué curiosa podía haber sido. Podía haber sido un mismo autor por dos líneas diferentes. Rousseau, Contrato Social, Documento Histórico y Político. Porque el Contrato Social, ya sabéis, que es la base de filosofía política que sostiene hasta hoy mismo el régimen democrático en el mundo. Por cierto, un libro del que deberían examinarse todos los que se dedican a la política para que aprendieran qué es una nación, qué es la representación, qué es el pueblo. ¿Os suena? Pero cuando es que Rousseau, el mismo año, 1762, publica otro libro. Este hombre es que era así. Emilio o de la Educación. Documento Histórico o Científico. Ahí dicen, Emilio de Educación es un libro sobre la educación natural, no sé qué, no. No. El Emilio es una antropología y una ética. Una antropología y una ética. Yo lo he estudiado y he publicado algún artículo como el precedente de la teoría actual de las emociones en la neuropsiquiatría actual que surge a partir de la máquina de resonancia magnética que se usa en los hospitales a partir del año 1994. Rousseau se anticipa a eso en 1765. Fijaos por qué he puesto Documento Histórico y Científico pero no por la educación. La educación es casi lo de mí en el Emilio. Dos autores, perdón, dos obras diferentes con dos líneas diferentes un mismo autor. Otro autor francés pero del XIX. Balzac Eugenia Grandé Documento Histórico y Económico Eugenia Grandé es la historia de una solterona en provincias en Francia que románticamente está enamorada de su primo su primo se va a las colonias creo recordar y no vuelve y se queda en su pueblo solterona. Claro, es la hija de un gran propietario pero claro es que Balzac es un autor obsesionado con el dinero con la economía y nos cuenta perfectamente al detalle en páginas a veces aburridísimas en unas descripciones magistrales que Balzac es magistral la descripción el régimen económico político que hay en Francia con el surgimiento de la burguesía después de la revolución y cuando el estado constituyente al francés por republicano dicta la orden de que deben ser repartidas todas las terras y propiedades del clero y del trano entre toda la gente que pueda que no todo el mundo podía en Francia y de ahí surgen los grandes propiedades franceses uno de los cuales es grande economía política en Francia Javier Cercás un español es un libro que he vuelto a leer hace poco y que anatomía de un instante y que me ha dejado muy preocupado porque como sabéis cuenta a ver es es una un ensayo ficción una cosa rara es todos los géneros ya sabéis que no está claro ya en nuestra literatura actual es un ensayo ficción es un relato sobre unos hechos históricos que se produjeron en febrero del 83 el 81 perdón el 81 sí en España un golpe de estado militar joder yo leyendo este libro hace dos meses o así digo joder que de puntos coincidentes con la realidad actual que de o sea no es que haya militares en este momento en España bueno no voy a decir tonterías no es que haya un enfrentamiento entre fuerzas políticas antagónicas bueno no es que haya una situación de la malgría bueno es que coinciden muchas cosas luego pequeños detalles para los que vivimos esa situación yo estaba en quinto de carrera iba a la mili en octubre en vez de 13 meses van a ser 3 años de mili ya verás ese video militar con esto como triunfé el golpe yo fui uno de los primeros alumnos que fui a la facultad al día siguiente a la que estábamos 12 personas en la cafetería de filosofía, letras y derecho 12 personas todavía con la radio porque no estábamos seguros de que bueno fuimos a la cámara una inmediata pero leyendo este libro documento histórico y político total pero no solo del 81 de hoy también por eso he comentado estas anécdotas tan tontas Miguel de Libes Las ratas bueno yo que conozco mucho Castilla son mis orígenes documento histórico ecológico yo leyendo Las ratas la verdad es que todo lo que leo para mí es real lo he visto todo 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 o sea personajes personajes no los conozco pero he conocido otros que podrían ser esos y lo que es la perspectiva ecocrítica de ecología tan especial en Las ratas tan especial mira hoy que se ha hecho el acuerdo de ayer el acuerdo para Doñana y tal ya ha salido de Libes ya me he acordado de Libes que 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 capacidad estamos hablando de documento no olvidéis venimos de documento la rata es un documento ecológico de la Castilla profunda radical que tiene contacto con los santos inocentes la otra obra en fin algunas otras muchas obras la Castilla real que es terrible terrible luego por buscar otro más raro Dostoyevsky crimen y castigo documento histórico y psicosociológico bueno ¿qué voy a decir yo de Dostoyevsky? yo tengo la duda de cuando te preguntas esas tonterías que hacemos en literatura comparada sobre el canon en nuestro curso hay una parte que es el canon literario y a los alumnos les pasamos unos listados de canon y a veces los alumnos se ríen y dicen pues este profe que cosas más raras leen ¿no? hombre y bueno ¿quién es el mejor novelista? Cervantes o Dostoyevsky leyendo a Dostoyevsky uno se queda pasmado claro con Cervantes también por otros motivos pero es que Dostoyevsky el análisis que hace el ser humano desde dentro eso es una perspectiva que merece una línea de investigación seguro seguro sin embargo bueno todo esto son opciones que yo no he elegido y he elegido una más moderna más actual contemporánea porque me ha parecido que había que hablar de algo de ahora y entonces me ha salido un documento histórico más distópico ¿por qué? porque Michel Houellebecq lo que hace es plantearnos lo tengo escrito aquí lo voy a leer ¿qué es ampliación del campo de batalla de Michel Houellebecq como documento histórico? un documento de nuestros días en el que se reflejan una serie de problemas sociales políticos y económicos de nuestra época donde el lector va a constatar una ideología una ideología del desistimiento de la soledad del nihilismo del hartazgo ante una sociedad que no ha conseguido colmar las expectativas de un ser humano desquiciado un auténtico balance de la decadencia de una sociedad anclada en una deriva crítica luego veréis por qué he dicho esto que suena un poco así ampuloso por lo que vamos a hablar de Lukács y de la ideología y demás es un sociograma de la Francia posmoderna por eso lo he elegido porque me parecía que era aparte de que el género que siempre es un poco l'enfant terrible un poco epatón un poco gamberro provocador divertido muy triste pero muy divertido merece la pena leerlo porque es un autor contemporáneo que retrata una sociedad en una situación catastrófica y entonces eso lo hace muy interesante vamos con la segunda parte empezamos ya sociocrítica general diferencia entre sociocrítica y sociología y literatura lo primero porque yo he oído cuando era estudiante he oído cosas bueno he oído gente que lo confundía podría citar ejemplos más gordos de errores docentes o investigadores pero bueno este es uno la sociología y literatura el especialista que yo más conozco en sociología y literatura es Robert Scarpitt profesor de la Universidad de Bordeos no sé si vive todavía porque era ya mayor que hizo un libro que se llama sociología y literatura que yo me lo compré y digo coño esto es la sociología y no no era en fin ¿qué es la sociología y literatura? ¿en qué consiste? es el análisis empírico yo diría estadístico fijaos del origen de la edad y de los recursos de los escritores y el análisis de la producción de libros su distribución el éxito de ventas y el consumo fijaos lo que es la sociología y literatura en la línea de Scarpitt que es la que yo conozco puede haber otras sin duda pero esa es así un ejemplo hace poco el mes pasado en octubre el festival de novela negra y policíaca Negrasteis que contó con la presencia del escritor que más libros vende en España Juan Gómez Curado la trilogía Reina Roja acaba de sacar ahora mismo este mes todo vuelve pues yo tuve la ocasión de estar con él hablar con él incluso cenar con él yo estuve ahí con más de 500 personas del público que eran fans no eran lectores eran fans habían leído todos sus libros lo adoraba nada más verlo se derretía publica Thriller que es el género que más vende el público está con él a muerte compra de inmediato todos sus libros y su beneficio anual después de impuestos es de más de un millón de euros sociología de la eterna un ejemplo vivo al preparar esto me acordé de él y digo mira tengo un ejemplo vivo de qué es la sociología de la eterna producir libros vender libros tener lectores pero no porque para que hablen contigo de tu obra no para que te sigan comprando libros porque lo que se trata es de vender libros eso es lo que analiza Scarpitt cuáles las características sociológicas del escritor en este caso está muy claro un tipo de Madrid periodista con una formación muy inteligente en la cena tuvimos ocasiones dos horas hablando y yo pensaba que iba a ser más superficial la verdad que estuvo a la altura el hombre porque en fin lo que escribe ¿habéis leído? no ya me habría sorprendido que alguien hubiera leído en un aula universitaria en la universidad no se le lee es una fama de leer solo los clásicos porque esto cada vez esto lo lee el gran público has leído una novela y has leído todas cambia un poco y luego uno se lee es verdad todos ellos tienen la misma técnica el de Darwin creo que me entendía perfectamente es la reducción del alcance en el horizonte de expectativas del lector esto lo comentamos en la cena y a poco se le cae la copa de vino que tenía en la mano y dice ¿y de verdad Jesús Cristo lo que hago yo este es esto? bueno más o menos sí esta es tu patología pero lo haces tan bien que la gente cuando lee 15 páginas y no puede dejarlo dice este libro es bueno hombre de verdad desde el punto de estar narratológico es impecable como además se nota bueno Eva García García hace reducciones de horizontes expectativas todavía más fuertes con lo cual la instantaneidad de la acción narrativa se reduce tanto que parece que el tiempo ha desaparecido si estoy en la página 500 y acabo de empezar no ha pasado nada bueno los profesores universitarios que vamos a decir de estos libros comerciales de literatura comercial de literatura de entretenimiento pero que no olvidéis esto está la vuelta que es lo que se vende es lo que el público lee no los libros de los que nosotros hablamos en clase porque nada más que citas en una cena a Bursu y no digo ya cuando citas a Proust ya creen que le estás haciendo un examen y ya se ponen en guardia y te tachan de aburrido y casi esquirofrénico porque a quien se le ocurre hablar de Proust en una cena cuando realmente en Francia sería normal lo normal de que vamos a hablar en una cena aunque sea de negocios en Francia de Proust evidentemente pero aquí no bien eso es un poco la sociología de literatura llevada un poco a broma porque realmente no es nuestra línea de investigación nosotros creo que no nos dedicamos a eso no somos sociólogos además de formación en general por el contrario digo por el contrario digo bien la sociocrítica en general se ocupa voy a leer un poco para correr porque veo que el tiempo me está comiendo se ocupa de la relación entre literatura y sociedad la obra literaria como reflejo de un contexto o de una ideología esto es un poquito la literatura como documento histórico el estudio de las ideologías vale la representación de la sociedad en la obra la obra que se convierte en un retrato de la sociedad y del mundo ojo con esto mediante un sujeto o por medio de un sujeto transindividual empezamos con los tacos ojo a los tacos luego vamos a dedicar una diapositiva completa a los sujetos transindividuales que es una cosa muy importante por eso quiero decir lo difícil que es lo interesante ¿veis por qué? la colectividad la gente grupos sociales la sociedad del mundo genera un discurso en el que se inscriben microsemióticas específicas es decir en las sociedades no grupos se habla se dice se hacen cosas que son signos todos ellos captados por el escritor y eso se convierte en ideosemas esto es de Edmond Roth el ideosema el ideosema es eso que se está haciendo diciendo pensando en la sociedad a nivel ideológico a nivel de conjunto de ideas y que el escritor dice uy ojo esto es interesante me lo cojo y voy a construir una historia con eso luego vamos a ver como la estructura de la obra en cuanto a los ideosemas repercute o representa o equivale a la estructura de la realidad ¿por qué? porque hay una correspondencia el autor está dentro el escritor está dentro de la sociedad se da cuenta porque es muy sensible muy intuitivo se da cuenta de las cosas que ocurren y dice uy tate aquí está pasando algo que es lo que le ha pasado a Michel Houellebecq en Francia en París que se ha dado cuenta de cosas que yo sí yo cuando iba a París me daba cuenta de que había algunos ejecutivos histéricos por la calle en el metro y tal pero bueno será yo no sé ¿no? luego le salvo a Houellebec y dices jo es que lo que está pasando aquí es muy gordo luego voy a decir lo que está pasando no os preocupéis hay una diapositiva sobre lo que está pasando en Francia ahora ya que tranquilos bueno paso enseguida venga que si no la sociocrítica de Georgi Lukács si hablamos de sociocrítica tenemos que hablar de de este teórico filósofo más bien filósofo húngaro que es el que ha hecho la mayor aportación en la sociocrítica en todos los tiempos y que del que vienen todas las ideas posteriores incluido Monchros incluido Henri Salamansky del que vamos a hablar también y otros muchos eh ay perdón dos obras que creo que conviene leer teoría de la novela sobre todo la última parte en la que habla de las tipologías narrativas novelescas que hay vamos a aludir a ello luego hace una definición joder que está muy bien que está muy bien es conquistadora esa definición y luego a mí me gusta mucho ensayos sobre el realismo porque son unos artículos son unos ensayos muy muy bien hechos sobre algunos autores concretos algunos de los franceses como Pablo Balzac y lo explica también y dice bueno porque claro yo estoy acostumbrado en estructuralismo y demás pues a leer obras muy abstractas muy teóricas que no les ves la aplicación concreta no y dices joder esto claro yo pienso sigo pensando que el formalismo en estructuralismo tiene que ser la formación básica de cualquier investigador en literatura por supuesto porque si no no tenemos disciplina y no tenemos asideros para trabajar pero también es verdad que son muy teorizantes y a veces falta eso un anclaje que te digan bueno pues mira es que esto se ve aquí es que hay que explicar lo que hacemos en clase explicar mira ves esa teoría y tal mírala aquí la ves ahora la tiene que ver se tiene que ver entonces en ensayos sobre el realismo se ve todo lo que dice él que es muy gordo a veces dice cosas muy gordas luego se ve en los ensayos sobre el realismo se ve entonces por eso me parece una obra de referencia como decía antes Lukács no está considerado tanto un teórico de literatura como un filósofo esto lo hemos explicado bueno lo he explicado yo en el curso de de máster pero bueno para mí es diferente teoría de literatura que filosofía de literatura la teoría de literatura vamos a hacer un poquito ampliación de máster una paréntesis la teoría de literatura la historia de literatura la crítica literaria y la literatura comparada conforman la ciencia literaria ¿ok? bien entonces un ejemplo si yo tengo un relato una novela un cuento lo que sea eso lo puedo enfocar en análisis estudio la investigación desde la historia literaria y estoy usando una parte de la ciencia literaria si luego quiero seguir estudiando eso y ya la historia literaria no me da más de sí tengo que pasar a otras disciplinas por ejemplo a la crítica literaria y a la teoría literaria y entonces estoy trabajando ya en la narratología la narratología bien como teoría bien como análisis o comentario de texto en la crítica y luego en la literatura comparada por expansión universal a todo el ámbito de la literatura de todo el mundo en toda época en todo lugar en todas las culturas y lenguas pues puedo usar la historia literaria como bien dice Claudio Guillén la historia literaria la teoría literaria y la crítica literaria a nivel universal transversal y relacional como la literatura comparada es relación ¿vale? y entonces decimos bueno pues ya está ya hemos llegado ya los investigadores en literatura no podemos avanzar más ya hemos usado todas las herramientas y todas las líneas de trabajo que tenemos no podemos ir más lejos porque hay un señor que se llama Paul Ricoeur que ha inventado una cosa que Aurora conocerá bien que es la narratividad después del relato de la narratología teoría crítica literaria literatura comparada viene la narratividad la filosofía de la literatura podemos ir más lejos en la ciencia expandir el horizonte o el ámbito de la ciencia literaria y añadir un nuevo dominio que sería la filosofía de la literatura en la que por ejemplo Paul Ricoeur cuando se refiere al ejemplo que estoy hablando yo del relato de la narratología añade un ámbito enorme que es la narratividad que incluye no solo la literatura sino la historia el derecho y yo que sé qué más cosas la religión posible y que se basa en el concepto de que el hombre es un homo narrans es un ente narrador que tiene inherentemente en su ser la capacidad de narrar es más que a través del relato es como adquiere sentido todo la existencia la identidad todo todo fijaos hasta dónde se puede llegar yo creo entonces que cuando se dice que Lukács es un filósofo de la literatura va un poco por ahí este ejemplo que he puesto del relato de la narratología y la narratividad que va más allá de lo que es nuestro campo de la ciencia literaria que luego nosotros estudiamos aquí fijaos que la literatura completa la estudiamos en máster andamos tardecito bien una cita tenemos ahí de Lukács he puesto una porque si con una se puede explicar todo para qué vamos a hacer más paliarla que es la sociocrítica las obras en la sociocrítica desde el enfoque sociocrítico las obras literarias son el reflejo de las grandes etapas de la evolución humana y sirven de guía a la humanidad en su combate ideológico yo con esta cita me quedo tan pancho digo pues esto me encaja muy bien en nuestra línea de investigación del grupo las grandes etapas de la evolución humana hombre pues que son esas análisis racionales y esas interrupciones momentos puntuales de Foucault eso es eso es esos momentos puntuales en los que el autor se fija el escritor y de ahí construye su obra transmitiendo esa ideología construyendo esa ideología devolviendo a la sociedad al lector su obra aquello que además va a definir la estructura del texto va a determinar qué es lo que se compone ahí y que luego va a revertir al lector a la sociedad él capta una ideología de la sociedad la recompone en una estructura literaria en una obra y la devuelve a la sociedad compuesta de esa manera fijaos el círculo de esta digamos semiótica ideológica a la que se refiere Lukács bien avanzamos ¿cómo vamos de hora Natalia? que no veo aquí el reloj 7 menos 5 si no he llegado ni a la mitad madre mía bueno pues voy a voy a correr un poquito porque a ver es imposible esto es imposible esto bueno Lucien Goldman dos libros el dios oculto y por una sociología de la novela el más conocido el segundo que me parece una aportación teórica impresionante heredero discípulo directo de Lukács y de alguna manera va concretando más la sociocrítica lo he ordenado así porque todos van en orden sucesivo van concretando la sociocrítica ¿no? eh ahí tenéis no sé no tengo que decir yo ya partimos de la premisa de que la literatura como la filosofía es una expresión de una visión del mundo eso está claro pero tenemos que admitir una cosa que esta expresión de lo que significa el mundo en forma de ideología evidentemente no es algo individual sino social esta es la aportación fundamental de Goldman por eso se llama una sociología de la creación porque es el autor el escritor el que observa intuye lo que ocurre ahí en la sociedad y entonces bueno pues hace una creación individual pero ojo esa creación individual está sometida a un proceso de consenso con todos los elementos determinantes del grupo social y entonces a partir de ahí se construye una cosa colectiva porque si no no se puede transmitir porque si no la obra no va a funcionar con los lectores estoy intentando resumir un poco y ya lo lamento porque esto claro veo que cada ficha son 10 minutos o más y no nos va a dar tiempo absolutamente a nada no he calibrado yo bien esto esta idea de que la estructura de la realidad se corresponde de alguna manera con la estructura de la obra ya que la obra es el reflejo de la sociedad y ya que el autor está construyendo una ideología en la obra que se corresponde con la ideología de la realidad o de la sociedad coincide con la teoría de Yuri M. Lothman de estructura del texto artístico en la metodología de la semiótica de la cultura de la escuela de Tartu que conoceréis fijaos lo que dice Lothman y que es prácticamente lo mismo que dice Goldman Salamansky y Lukács en el proceso de desarrollo histórico de toda sociedad se elabora determinadas formas de organización sociopolítica la obra de arte como un espacio en cierto modo delimitado que reproduce en su finitud un objeto infinito el mundo exterior respecto de la obra la estructura del espacio del texto se convierte en modelo de la estructura del espacio del universo fijaos como desde la semiótica de la cultura la correspondencia con la sociocrítica es absolutamente clarísima cross dos libros fundamentales literatura ideología y sociedad y la sociocrítica separados por 20 años nada menos me interesa a mí más el primero que el segundo el segundo es una recensión muy comentada muy trabajada pero menos accesible ahí tenéis aquí sí dos citas una concepción ideológica del hecho literario que debería servirnos precisamente para desempañar la naturaleza la función de la literatura en nuestras sociedades eso es la sociocrítica para Edmond y luego claro ideológica ideas no solo políticas sino de todo tipo en qué consiste la naturaleza lo que hace lo que permite desarrollar la función y en nuestras sociedades veis que sigue un poco el mismo esquema de Goldman anterior y de Lukács anterior pero él digamos que lo lleva digamos a a una concreción mayor que es la sociología de los contenidos para la que la obra literaria es un documento histórico fijaos aparece nuestro el sintagma de nuestra enunciación del escritor de la historia investigadora de la realidad que ofrece la sociología de los contenidos para la que la obra literaria es un documento histórico que ofrece testimonios directos sobre la realidad de las sociedades implicadas es lo mismo que dicen los anteriores pero él introduce la sociología de los contenidos que nos va a interesar mucho va a tener que saltar alguna alguna diapositiva porque si no no vamos a llegar a a ver el documento histórico está en nuestra línea de investigación ya lo hemos definido un poco lo que es el documento no vamos a entrar a la dimensión histórica eso corresponde a quizá otro taller ¿verdad? los testimonios directos son esas interrupciones de Foucault otra vez de nuevo la realidad de las sociedades implicadas es esa interacción que se produce entre la obra y la realidad entre la realidad y la obra seguimos ahí en lo mismo ahí es cuando yo me doy cuenta de que la obra la selección que he hecho yo de la obra de Huelbeck es correcta porque veo que la correspondencia que hay entre lo que cuenta Huelbeck en sus historias en su novela ampliación del campo de batalla y lo que yo observo en Francia cuando voy allí a la realidad coincide bastante yo lo veo a ver igual me salto lo de los transindividuales que nos llevaría igual media hora los ideosemas vamos a saltar a los ideosemas ahí venga la gran aportación de Edmond Cross el ideosema un concepto fundamental me parece a mí para nuestro trabajo investigador en nuestra línea de investigación un ideosema claro estamos trabajando en una obra ampliación del campo de batalla Michel Huelbeck siglo XX-XI en el ámbito de una crítica socio-histórica de la cultura francesa contemporánea y hemos observado que hay unas transformaciones semánticas es decir que Huelbeck no habla como Proust hace un siglo ni siquiera como Perrec hace 30 años no, habla de otra manera hay una transformación semántica los ideosemas son distintos y transcribir las estructuras sociales de otra manera hay un cambio ideológico que la ha detectado perfectamente Huelbeck podrá ser una fantagra y un provocador pero es un tipo que ha hecho un retrato a mi modo de ver de la sociedad francesa y quizá occidental y más de nuestra época absolutamente impepinable y me parece que se puede leer los libros de Huelbeck de dos maneras a la vez en plan humor broma sarcasmo y en plan profundo de angustia de existencialismo porque es un existencialismo atroz muy serio un ideosema es un articulador semiótico ideológico que juega un papel de eje entre la sociedad y lo textual un articulador yo lo llamaría más bien un transductor traducir es pasar de una lengua a otra transducir es pasar de un sistema de significación a otro por ejemplo una novela adaptarla al cine eso es transducir no traducir entonces yo creo que es un transductor un ideosema siempre es un transductor porque convierte la ideología de de un grupo social en una realidad determinada en un momento determinado en un signo literario en un texto una obra en un personaje que es un sujeto transindividual que lo vemos actuar en la novela y ya vemos cómo es esa realidad fijaos la magia de la obra literaria que llega a analizar la sociocrítica un personaje héroe o antihéroe da igual que actúa y dice y hace unas cosas a través de las cuales en esa transducción que nosotros intelegimos mediante el ideosema nos permite ver qué es en qué consiste esa sociedad que está de esa manera determinada en este caso evidentemente hablamos de distopía es decir de una situación mala decadente hablamos de decadentismo etcétera bien un ideosema perteneciente a una práctica ideológica es todo fenómeno textual que produce ese efecto es decir que el ideosema se produce como consecuencia del acto que el lector realiza en el texto y por el cual se da cuenta de que ese personaje está transduciendo una ideología que viene de algún sitio de una sociedad que ya se sabe cuál es en el caso de Huelvec París y cierto ambiente que es el mayoritario y principal en este momento que es el de los ambientes tecnológicos comerciales empresariales donde está la economía la industria y la política actual y que es lo que arrastra este mundo hacia no sabemos dónde que también eso ahí Huelvec nos hace un diagnóstico bastante distópico en el sentido de que las cosas no van muy bien bueno yo conozco de hecho un ambiente en España de unos ejecutivos de altos ejecutivos de empresa cuya conversación entre ellos consiste bueno y para cuándo te va a dar el infarto cerebral pues hombre espero que no antes de los 40 el que estaba hablando el otro le ha dado a los 40 pero claro la productividad exige unos niveles de entrega de trabajo de esfuerzo que acaba con las personas todas las personas están destruidas imaginamos una persona joven de 40 años con un infarto cerebral debido al estrés y a la acumulación de trabajo y eso se habla como una cosa normal eso es lo que Huelbeck nos cuenta en esta novela y en unas cuantas más después luego habla de otras cosas en otras novelas por supuesto y esa es una realidad que está ahí y que podéis observar pues en cualquier sitio un poco elegante de cualquier ciudad bien no me voy a enrollar con otras cosas vamos a ver es que me ha superado el tiempo Natalia hija la verdad esto yo lo tenía medido de otra manera y no sé qué ha pasado que me he expandido me he expandido me he expandido en fin en qué contexto histórico vamos ya a tercera parte para avanzar rápido y a ver si en un cuarto de hora liquidamos esto ¿vale? pues si no tampoco no os quiero cansar más de lo de bien muy rápidamente voy a leer el contexto histórico en el que el escritor Huelbeck aprecia o intuye u observa la realidad ideológica de esa sociedad construye un personaje que se llama como él aunque no es exactamente porque no es una autofacción de autobiografía y aparte nos cuenta unas historias que pueden resultar sorprendentes por su existencialismo radical por su decadentismo absoluto y por mostrar un ser actual humano un ser humano actual altamente problemático que es real porque está ahí pero que si no nos lo contara él quizá no lo podríamos creer eso de que existe pero esto existe de verdad yo creo que la literatura se hace de verdad cuando nos demuestra algo que no nos podemos creer cuando lo vemos en la realidad es una idea mía contexto histórico en el que se produce la captación de la realidad la construcción de la ideosema del personaje y de toda la acción narrativa que produce eso que se llama la ideología decadente reaccionaria antiilustrada de Houellebecq y que el lector puede apreciar y que vuelve a la sociedad en ese libro que todo el mundo puede leer y que es un libro pues realmente controvertido desde el último cuarto del siglo XX se podría decir que la sociedad francesa está asediada por múltiples problemas sociales, políticos, económicos etcétera así que se podría hablar de una situación de decadencia de la grandeur la grandeza francesa esta que hemos conocido todos los francesistas y que hemos sufrido por cierto tanto de modo que se ha llegado a hablar actualmente hay un número de la revista Le Magasin Littéraire que se llama La déchirure francese el desgarro francés el desgarro francés es la ruptura que se produce respecto a esa grandeur esa grandeza anterior francesa y el advenimiento de movimientos reaccionarios tipo antiilustración que existe en Francia y que tiene distintos autores filósofos artistas escritores políticos de todo ahí tenéis en filosofía Michel Onfray y ahí tenéis Le Pen en política está bastante claro después de la presidencia esto ya un poco comentario mío personal de mi observación que viajo a Francia desde el año 77 entonces bueno algo puedo decir después de la presidencia de François Mitterrand donde había moquetas hasta en los trenes gordas y en España no os digo cómo estaban los trenes por la noche el que viajaba a París que se cogía aquí a las 12 de la noche en Vitoria se podría decir que la política interior de Francia ha degenerado en una gestión desacertada que nadie se explica ya que Francia en teoría sigue siendo un país muy rico yo lo he observado Francia es un país o era un país muy rico muy rico yo cuando iba al principio de Francia pensaba que España era un país del tercer mundo porque cuando llegaba yo he trabajado mucho en el campo estaba en París en muchos sitios en ciudades y demás y a mí me parecía un país extraordinariamente rico comparado con España hace dos años fuimos un equipo de profesores de aquí de la facultad a Burdeo San Luis Michel de Montaña Bordeaux y cuando volvimos a España decíamos joder si nosotros el país desarrollado somos nosotros vista la decadencia de aquella universidad cuando estuvimos en él y obviamente para mí cayó un paradigma se cayó un mundo se cayó una imagen que yo tenía de Francia sinceramente bueno los franceses cuando vienen aquí también lo dicen pues vaya hospitales que tienen ustedes vaya carreteras que tienen ustedes vaya universidades que tienen ustedes ellos piensan con el dinero nuestro claro pero nosotros no estamos mal Francia es la que en el exterior la cultura francesa ya no representa un modelo no es una referencia en el mundo París ya no es la capital del mundo el centro se ha desplazado a Nueva York evidentemente y el referente en Europa es Alemania no Francia la inmigración masiva ha producido un proceso de guetización multiculturalismo radicalizado de modo que los barrios periféricos lo que se llaman las banlieues suponen un foco de conflicto permanente todos los fines de semana multitud de coches incendiados por ejemplo el islamismo se ha convertido en la primera religión de Francia el 10% de la población es inmigrante árabe siendo la población judía importante también en Francia el consumo de psicofármacos es muy elevado por cierto en España también la lengua francesa y su literatura ya no son un referente esto lo sentimos mucho los francesistas ya que la coine internacional es el inglés incluso en el nivel cultural este es un poco el contexto histórico fijaos Edmond Cross pone un ejemplo del traje académico en la universidad lo pongo porque dice hay una diferencia entre la forma semicasigno y la sustancia significante sentido de manera que en el traje académico de la universidad la muceta y el birrete por ejemplo en nuestro caso son de color azul cielo cada especialidad tiene un color diferente como sabéis y sin embargo del otro lado está la toga que todos vestimos o visten igual de color negro y que transcribe un contenido ideológico y que está reservado en la terminología de Althusser para los representantes de los aparatos ideológicos del Estado los jueces también van de negro llevan las mangas parecidas aunque no llevan muceta y birrete llevan otra cosa llevan medallas otros no pero fijaros como Edmond Cross para explicar cómo se produce eso del personaje como categoría textual cómo el personaje construido por el escritor representa la realidad observada por el escritor y cómo transduce la ideología de la sociedad o del grupo a la obra y construye esa ideología o la reconstruye para reenviarla de nuevo a los lectores fijaos qué ejemplo pone yo debajo he puesto bueno pues siguiendo este esquema Michel Houellebecq también observaría los personajes de la vida real realismo en la sociedad francesa actual con toda la complejidad de la sociedad avanzada con una diversidad de actantes de personajes tremenda pero construye un personaje que resume todo eso que lleva ese mensaje ideológico y así construye a la derecha su novela ampliación del campo de batalla con unos personajes determinados sobre todo el personaje principal protagonista con unas características muy muy especiales incluso raras que nos puede parecer a los lectores pero que si luego vais a la realidad entonces las entendéis las captáis es como si vas por la calle y no ves determinados comportamientos sin embargo lees una novela y de nuevo vuelves a la calle y dices ahora sí que veo esa gente que antes no veía a mí me pasa de hecho escribo a veces cosas y luego cuando lo cae digo es verdad esto que me he inventado existe esto puede parecer increíble pero es verdad corro un poquito porque si no diseño ideológico y diseño de ideosemas bueno pues mi cielo lo veo que estaría considerado o consignado dentro de esta corriente reaccionaria antilustrada antirevolucionaria que en Francia es una coine ahí tenéis una serie de autores Alain Finkielfraud Michelonfraud Manuel Todd Alain Badiou Celeste Engel Marcel Gaucher filósofos escritores pensadores artistas políticos que están dentro de esta corriente que es una corriente muy importante igual ahora entendéis por qué hay una ola reaccionaria en el mundo fijaos en Francia desde hace 20 30 años 40 años nos sorprenden las elecciones en Argentina no digamos ya en Holanda etcétera 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 lo que podía haber pasado aquí el 27 de Julio vete a saber si podría pasar todavía y fijaos dónde está si leís a Huelbeck veréis detalles pequeños raros increíbles de cómo está esa sociedad por dentro claro ver una sociedad por dentro tú ves la sociedad aparentemente por fuera ¿cómo se ve por dentro? en una obra literaria yo he detectado en la novelística no sólo en esta novela ampliazando el campo de batalla sino en la novelística completa de Huelbeck los siguientes rasgos pertinentes ideológicos ¿están ahí? sí cronismo negación de la temporalidad existencialismo por supuesto angustia existencial límite no mundo negación de la realidad es curioso vuelve como el protagonista de la novela no no parece estar en el mundo criticismo crítica en el sentido de crítica sistemática a la realidad materialismo consumismo por supuesto la sociedad así lo exige racismo concretamente a los árabes nihilismo como no negación de ciertos principios no es el nihilismo clásico negación de todo principio filosófico ideológico político no es un nihilismo pragmático niega ciertas cosas concretas de una manera sorprendente luego resulta que va a misa del gallo el día nochebuena ¿este tío? claro es que no es un nihilismo sistemático sistémico erotismo vamos a dedicarle una fichita a eso decadentismo sobre todo al final con la comunidad es el decadentismo la degradación primero del ser humano y de la sociedad en su conjunto en cuanto a los ideosemas bueno como yo ya dije en el grupo estoy trabajando sobre toda la obra completa de Huelbeck un libro que no sé si llegaré a hacer o terminar no sé ya veremos porque cuando uno no trabaja pues no es dueño de su destino o sea entonces yo he visto si tengo claro un montón de ideosemas que he localizado leyendo todos los libros de Huelbeck y he hecho una gradación una especie de gradación es provisional esto esto es una duda esto es una hipótesis investigadora indiferencia individualismo cientifismo incomunicación desorientación extrañamiento olvido cansancio pesimismo soledad desamor malestar violencia muerte vacío desidentidad fracaso sin sentido absurdo me diréis bueno es que todos son unos tacos unos términos unos conceptos brutales negativos términos distópicos bueno yo es lo que he visto en Huelbeck amor si aparece en determinado momento pero claro es que justo tiene una novia que está enamorada de ella y sufre un atentado terrorista en los baños de un bar en París chico que mal claro todo el resto de la novelística de su obra bueno si vamos a a ir a un poco divertido para terminar porque si no vais a tener una imagen de mi intervención un poco demasiado seria rasgos ideosemáticos de ampliación del campo de batalla en aplicación de la metodología sociocrítica del Monk Hoss tenemos la sexualidad la tecnología perdón no no tranquilo y la enfermedad fijaos que tres cosas he cogido ahí unas citas la teoría sexual de Huelbeck se resume en la siguiente frase el hombre es un adolescente disminuido se refiere al hombre al hombre no a la mujer ¿vale? el teorema central de la sexualidad es la sexualidad es un sistema de jerarquía social en nuestra sociedad el sexo representa un segundo sistema de diferenciación con completa independencia del dinero el liberalismo sexual produce fenómenos de empobrecimiento absoluto fijaos todo esto son frases pequeñas que él dice en su novela en un momento dado pero que vienen insertadas en una acción narrativa en la que el protagonista está haciendo una serie de cosas por ejemplo el hombre es un adolescente disminuido bueno él y su amigo su compañero de trabajo están trabajando en creo que es en en Cannes Normandía y por la noche vamos a una discoteca el otro que es judío y es feísimo se pone a ligar con unas chicas fracasa y se pone a vomitar y este se bebe una botella de whisky y se va al baño a masturbarse y a vomitar también ¿me queréis decir qué es esto? visión negativa y hasta destructiva de la mujer está hablando de una chica de 20 años en la discoteca con la que quiere ligar su compañero judío y dice sus pechos aunque de buen tamaño ya colgaban un poco y las nalgas parecían blandas estaba claro que dentro de algunos años todo aquello se desplomaría por completo una chica de 20 años la descripción del amor es catastrofista ahora se refiere a la novia que tuvo Veronique con la que se casó de la que se divorció y de la que dice cosas absolutamente increíbles pero que a ver hoy día con lo que vemos en nuestra sociedad simplemente en la televisión se entiende que Huelbeck no ha hecho un retrato exagerado de la sociedad lo digo pues desde el punto de vista amoroso Veronique pertenecía como todos nosotros a una generación sacrificada había sido desde luego capaz de amar le habría gustado seguir siéndolo se lo concedo pero ya no era posible el amor solo puede nacer en condiciones mentales especiales conclusión solo quedan la amargura y el asco la enfermedad y esperar la muerte sin olvidar el último arrebato que tras la frustración es violento siempre que es lo que le dice a su amigo en la discoteca cuando en fin la chica que quería ligar se liga con un chico negro se van a la playa y allí ella le hace una felación y entonces este lleva un cuchillo le dice a su amigo vamos a matar al negro y luego la violamos a esta y como no son capaces de hacer nada de eso porque son unos cortados y no ahora se dice mindunguis pues entonces dice cuando sientas a esas mujeres temblar bajo la punta del cuchillo y suplicar por su juventud tú serás el amo las poseerás en cuerpo y alma es lo único que se lo ocurre decir a su amigo que esa madrugada va a coger un coche un coche súper potente que tiene y se mata contra un camión o sea como veis Huelbeck es duro pero en fin la crítica a la tecnología el protagonista de la novela un poco como el autor es ingeniero informático Huelbeck creo que es de formación ingeniero agrónomo que en Francia es una cosa muy importante pero también con grandes conocimientos de tecnología e informática por supuesto entonces hay que entender un poquito ya veis el autor como interactúa con el personaje y con la realidad en un momento dado alaba a otro personaje que era impermeable al mensaje o sea él va a vender una tecnología al Estado al Ministerio de Agricultura y se encuentra con un funcionario de la administración del Ministerio de Agricultura que le dice que le importa la mitad la tecnología y que ese software que ha traído que lo va a meter en un armario nada más que se marche él lo va a meter en un armario y se va a quedar y entonces le dice este señor impermeable al mensaje tecnológico y eso que el protagonista como actor es un ingeniero informático eso sí muy crítico con la cultura en general y que afirma constantemente la negación del orden del mundo que él percibe como desorden es decir él es un tecnólogo y al mismo tiempo odia la tecnología bueno está bien ahí vemos vuelvo a Lukács un poco la definición bueno vemos la definición de Lukács de que del idealismo abstracto de la novela el personaje Michel se llama como autor de ampliación del campo de batalla es ese personaje que está desbordado por la realidad que no puede enfrentarse al mundo porque está sobrepasado por el mundo y eso es lo que define el primer grupo de los tres que define Lukács como el idealismo abstracto coincide por cierto con el Quijote de Cervantes que es un hombre un personaje que se enfrenta que se enfrenta a la realidad y no puede con ella fracasa pues los personajes de Huelbeck son del mismo tipo el mundo a mi alrededor me parece alto le dice a su psicóloga pero es que ya estoy un poco harto de mí mismo establecido en esa parte absoluta entre sustancia individual y el resto del mundo o sea todo son cosas que dice la novela y que están exactamente encajan perfectamente con el modelo de idealismo abstracto de Lukács bien la definición de angustia existencial quizá es el resumen un poco de lo que es la ideología y el ideosema de Huelbeck después de todo esto que hemos dicho me habría gustado decir más cosas pero la verdad que el tiempo me ha desbordado y bueno para otra ocasión será yo creo que la angustia existencial llevada al límite no es ya la angustia existencial que podemos ver definida en los textos de Jean-Paul Sartre a mediados del siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial en Albert Camus es algo mucho más pragmático algo más como decir algo más real y algo más trágico porque cuando salíamos cuando salían de la Segunda Guerra Mundial la angustia existencial era un poco no saber cómo el hombre iba a salir adelante después de la tragedia que había sufrido en la destrucción del ser humano pero es que ahora después de toda la evolución que ha habido de progreso tecnológico sobre todo de a dónde hemos llegado ahora es al revés ahora es la angustia existencial porque no sabemos qué deriva tener el ser humano en una decadencia en una degradación sistemática que se está produciendo no sólo por la tecnología sino por un montón de cosas que se están produciendo en la sociedad y que la literatura ya las tiene desde el año 94 o antes otros autores ya están representadas y escenificadas en la narrativa en la literatura fijaos que dice si hablamos un poco de humanismo y de angustia existencial dice cuando se encuentra en un bosque al final de la novela dice bueno coge una bici se va por ahí a un bosque porque natural el medio de la naturaleza tranquila dice se está bien se puede ser feliz no hay hombres aquí parece que algo es posible pero luego añade y de pronto todo desaparece todo lo que podría haber sido fuente de participación de placer de inocente armonía sensorial se ha convertido en fuente de dolor y sufrimiento bueno pues nada lamento no haber podido hablar de todo lo que tenía para hablar pero bueno esto es un poquito estas propuestas intuiciones hipótesis y dudas sobre la sociocrítica y un posible camino para avanzar en las líneas de investigación de nuestro grupo de toda la gente y bueno igual el documento lo podemos grabar o copiar para que lo tengáis completo y podéis utilizarlo cada uno como como le sea más útil vale pues muchas gracias gracias jesús precisamente eso es lo que te iba a ofrecer que en vista de que el vídeo también se colgará en la página podemos hacer un documento complementario para que quien lo desee pues pueda poder este mismo documento en powerpoint todo lo que yo iba a hacer pues lo copiamos y lo metemos ahí para que lo tengáis todo entero porque hay algunas cosas los sujetos transindividuales y demás que puede ser muy interesante porque pienso que un investigador cuando se mete en una obra y dice y cómo es que ha construido este personaje este autor a partir de qué cómo lo ha hecho esos son los sujetos transindividuales y algunas cosas más que se han perdido porque no había tiempo o sea que si tenéis alguna pregunta alguna duda algún comentario pues encantado sin tener que alargar mucho esto bueno como podéis comprobar nada de como ha dicho antes de que las reuniones del grupo era un poste que estorbaba en absoluto creo que es lo contrario precisamente a un poste a la definición de un poste así que abrimos un turno de preguntas de cuestiones adelante sí ya nos oímos no te preocupes Natalia luego bueno como esto va a estar colgado ahí en la página pues cualquier pregunta o con usted pues a través del correo electrónico se puede seguir preguntando ¿está todo muy esquematizado? sí sí a ver como tenemos aquí esto vamos a ver salimos de aquí salimos de aquí fijaos la explicación lo que no he podido contar está en el otro PowerPoint que fijaos este sí está lleno de texto está explicado todo ¿vale? todito todito está explicado aquí entonces esto se lo voy a pasar a Natalia para que lo copien ahí tenéis la visión del mundo de los otros transididuales está explicado de una manera sintética pero se entiende muy bien ¿eh? y ahí tenéis todo 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 lo que yo iba a decir explicado que oralmente no ha sido posible una vez más la escritura ha superado al oral a ver sí bueno muchas gracias en primer lugar yo bueno me voy a agarrar sobre todo al comentario que has hecho de la obra de Hulbeck que bueno no la he leído pero en base a lo que has podido comentar a mí me suscita una duda muchas de los posibles ideosemas o interpretaciones que has hecho que a través del texto de Hulbeck pueden permitir hacernos una idea del contexto igual europeo contemporáneo claro sí que es cierto que hay igual unos ideosemas que pueden ser más globales en una sociedad globalizada además eso tiene mucho sentido pero hay otros que quizá podrían ser más específicamente franceses o de la sociedad francesa y habría que y convendría quizá hacer matizaciones en ese aspecto porque por ejemplo igual la corriente ideológica reaccionaria y esos autores que has mencionado tienen sus concomitancias con otras corrientes reaccionarias de otros países o de otras culturas pero también tienen sus puntos específicos es un contexto histórico al final más distinto con sus distinciones y luego claro en el caso de Hulbeck como es un texto autoficcional luego también igual habría que ver que no sé si en ese caso se hayan ideosemas que aportaciones son más propias de su visión particular de la sociedad ¿no? entonces bueno la pregunta más bien es si dentro de esos ideosemas que podemos identificar en una obra cabría clasificarlos o especificar que ideosemas pueden responder a un contexto más global y cuáles quizá habría que circunscribir a una sociedad más concreta o incluso a un individuo particular muy bien planteado además es verdad lo que dices a ver los ideosemas como es un análisis metodológico es una investigación sobre la obra surgen del análisis de la obra evidentemente entonces han hecho según el patrón que presenta la obra eso es indudable entonces que hay diferencias entre el espectro ideológico francés español alemán italiano sin duda alguna aunque sea de la Unión Europea evidentemente hay diferencias como la obra es francesa muy muy francesa entonces todo suena hay muchos ideosemas que son específicamente franceses que trabajando en otra obra que fuera española por ejemplo habría que cambiarlos no serían los mismos incluso suprimirlos transformarlos adaptarlos lo que fuera necesario eso cada investigador yo trabajo con esa obra y te ofrezco un modelo otro investigador diferente va a trabajar con otra obra de otro país de otro autor y va a tener otros ideosemas diferentes por supuesto que sí esto es así y es normal que sea así yo lo que hago es proponer un ejemplo de cómo yo trabajando en esa obra ahora habría que leer el libro y ver y decir mira Jesús leyendo esto ha sacado esto yo leyendo esto saco esto saco otra cosa diferente y ahí es donde está la interacción transversalidad del grupo de los componentes del grupo decir pues mira yo he leído la misma novela y hay un ideosema que no me coincide ah muy bien estupendo y luego sobre Huelbeck a ver la ideología del autor si estamos atentos o sea lo que hemos dicho aquí no es algo que se impone desde su personal visión a la visión general ideológica de la sociedad más bien es al revés claro esto la primera impresión que da es que Huelbeck tiene una ideología y siempre se le echa la culpa de todo al pobre Huelbeck cuando realmente vamos a ver Huelbeck ¿qué hace? es un facha ideológico que nos impone sí es un reaccionario sí evidentemente pero él nos impone una visión bueno eso sería una lectura digamos corriente habitual común nosotros vamos a una lectura más fina nosotros decimos sin negar eso no negamos eso en ningún momento decimos bueno pero es que Huelbeck también está inmerso en una sociedad en la que hay unas características hay unos ideosemas detectables en esa sociedad que no son solo Huelbeck porque ejecutivos como Huelbeck en París que habrá 500.000 y he visto de todo tamaño tipo característica de todo y en el campo también he visto entonces esto no solo es él que es así es que él en nuestro enfoque sociocrítico lo que hace es meterse a fondo ha visto lo que a mí me gusta hacer en literatura que es ir por la calle y ver cosas que los demás no ven ese es el escrito el que tiene una intuición una sensibilidad especial y está en la sociedad hace o el Michel el protagonista de ampliación del campo de batalla hace lo que hace todo el mundo exactamente igual y dices que tío más raro a ver pero si es que hace que compra el mini prix y compra lo mismo que los demás ¿qué pasa? ¿que es tan raro? sí puede parecer raro porque está contado de esa manera tan especial que es sarcástica satírica descorazonadora es la culpa del estilo yo le echaría la culpa del estilo pero realmente lo que es ideológico en Huelbeck es esencialmente pienso yo desde un enfoque serio universitario por ejemplo sociocrítico lo que hace es repercutir lo que está en la sociedad que le ha observado le da una forma que es la forma Huelbeck el estilo Huelbeck que es cañero hay que reconocerlo ya habéis leído las citas pero realmente lo que nos está transmitiendo no es realmente su propia ideología que es contradictoria por cierto muy contradictoria leyendo los textos más autobiográficos la movida que ha tenido con esa película porno que es un librito y tal que quería hacer y luego resulta que no quería hacer no sé qué resulta que en sexualidad no es tan radical coño pues no estamos hablando aquí de todas estas porquerías que ha dicho y luego resulta que pues que es muy recatado porque con su mujer y tal pues que él no quería hacer una película tan porno algo a Dios pues si resulta que no es tan radical este hombre ojito eh porque la prensa francesa que es muy bullanguera en lo literario nos puede hacer ver que ha creado un personaje de Huelbeck pero realmente su obra realmente lo que representa ideológicamente es Huelbeck o es una cosa que está en la sociedad francesa eso es el primer desafío del investigador sociocrítico saber qué es lo que tiene entre las manos si lo que está leyendo responde a un impulso autoficcional autobiográfico desesperado narcisista y alocado tonto y desde mi punto de vista no muy válido que podría ser no vamos a hablar de Anierno y demás podríamos hablar muy tendido sobre eso que también a mí me parece que va más en el sentido de que bueno él es así pero sólo un autor así podría hacer una lectura como la que hace él de la sociedad tiene unos filtros precisamente unas orejas que le permite oír lo que otros no pueden oír precisamente porque está en esa onda pero en fin la cuestión a nivel de metodología de investigación tiene su caña porque claro el investigador cuando está leyendo sobre todo si es un investigador joven pues dice ah fíjate como confunde el texto con el autor la ideología con el pensamiento personal eso viene un poco de la malformación que hemos tenido nosotros en las etapas anteriores del sistema educativo que el profesor nos preguntaba en clase y cuál es la visión que da el autor en la obra de este personaje a ver eso es una pregunta que está mal planteada yo recuerdo aquellos malos profesores espero que los profesores de ahora sean mejores que los de antes sí Juanjo sí tienen que serlos porque eso no es una pregunta esa pregunta no se hace tenemos otros planteamientos como este que son más complejos más elaborados hemos estudiado más a ver pues yo te voy a discutir ya algo pero algo que ha salido ahora y qué pena que haya quedado poco tiempo pero pues agradecerte un montón porque yo no he leído la obra y cómo nos has metido que fíjate ya tenemos hasta dudas increíbles pero vamos lo comparto con todos esto de los idiosemas que me atrae hay una mentalidad científica en mí estructuralista también en algún lado fíjate yo creo que sí que deberían coincidir los que encontremos creo que deberían coincidir los idiosemas de una obra igual que los semas de una palabra en qué creo que podemos distinguir luego en qué hacemos con ellos pero yo creo que todos deberíamos encontrar lo mismo y ir descartando si alguien ha encontrado algo que a lo mejor no existe eso es una de las cosas que planteo para eso está el laboratorio el taller de investigación del grupo en el que se haría una sincronía de las lecturas diferentes de los idiosemas pero sí debe el trabajo del grupo debería el trabajo del grupo pues siempre sería deseable siempre es fundamental bueno pues eso era lo que iba a comentar y a raíz de idiosemas que has dicho por ahí de cosas que o sea yo creo que es lo que luego quedaría abierta esa diferencia es en lo que hagamos con ellos y se me ocurre eso que has dicho de dinero y sexo de idiosema sacado de la obra me rechina ese idiosema de que el sistema de diferenciación de dinero y sexo son independientes algo en mí que habría que verificar pues me pide que hay una relación de empeoramiento no son completamente independientes entonces es una de las cosas que se me podía en la obra está explicado es una pregunta muy interesante claro es que la obra no la hemos leído por eso digo imagínate no pero digo un terreno al que yo le llevaría es bueno eso se ha localizado y quizás lo que puedo decir en eso yo creo que debería estar de acuerdo con el grupo de investigación en lo que podríamos discrepar es si eso refleja realmente la sociedad y el otro ejemplo así que se me ha ocurrido sobre la marcha y ya lo dejo ahí es esa chica de 20 años a la que le cuelgan nalgas y pechos y así con los idiosemas también podemos jugar fíjate lo que me ha venido a mí el cólige Virgo Rosas porque ya tiene 20 años y porque es una mujer entonces hay una aprovecha el tiempo pero a esta no se le dice aprovecha el tiempo porque a los 20 años ya se ha pasado entonces igual ¿qué hacemos con los idiosemas si hay una relación con pues eso ese siglo de oro que lo que tiene son tópicos que no son idiosemas pero si se puede llevar a ese terreno porque hay ideología cuando es la chica cuando es la chica la que tiene que aprovechar el tiempo porque el otro tiene ya en el siglo de oro y antes todo el tiempo del mundo a ver lo que acabas de decir lo que acabas de citar es muy interesante porque nos muestra que efectivamente la ideología no es tanto la que él construye sino la que detecta en la sociedad normalmente la ideología economicista del dinero es la que rige nuestra sociedad es decir ricos pobres tal es decir hacienda tiene un sistema ideológico perfectamente establecido de que los que más ganan tal tal las tablas de hacienda de IRPF todo eso está muy claro es decir y todos pertenecemos a unas clases sociales también yo soy hijo de un trabajador inmigrante es conciencia de clase es la realidad eso conforme una ideología lo que ha hecho Huelbeck es que ha ido más allá de eso y ahí demuestra su reaccionalismo pero que es un reaccionalismo que también está en la sociedad porque claro lo de la sexualidad bueno esto que has citado tú tiene que ver con que como él es un fracasado en el amor su compañero también y en general en la sociedad francesa lo que se ve ideológicamente en la sociedad es que hay un fracaso de la familia del matrimonio y del amor en general porque en España ya estamos en el 50% de divorcios de los matrimonios pero es que en Francia posiblemente están en el 75% o más y desde hace tiempo entonces eso ha calado en la realidad social francesa como una especie de ideología del amor fracasa yo he visto cuando era jovencito y iba a Francia un sábado en la discoteca como iba el rollo y yo ¿esto qué es? era una cosa en el año 78 75 murió Franco en el 76 entré yo en la universidad en el 78 mi segundo viaje a Francia no voy a contar en concreto de qué se trata porque es un poco pecaminoso pero yo me quedé asombrado del sistema sexual francés digo ah el amor funciona así aquí podría poner varios ejemplos incluso podría ser casi un poco escandaloso lo que podría contar claro allí había otra ideología del amor y del sexo diferente a la que había aquí ahora aquí igual les han superado puede ser no lo sé no tengo ni idea de cómo funcionará esto en la gente joven quiero decir entonces lo que ha hecho Huelbeck es bueno hay un sistema ideológico de clasificación de clases sociales de acuerdo con la riqueza y yo voy a establecer otro de acuerdo con el sexo y la verdad es que le funciona lo que pasa es que él está en una escala muy inferior y todo lo que cuenta son historias que sitúan escalas muy inferiores entonces la ideología evidentemente va a ser una ideología decadentista crítica degradante distópica pero bueno sí que yo te animo a que leas la novela porque lo vas a pasar bien es un mundo muy diferente posiblemente al que conoces y te va a meter en una realidad ideológica que dices ostras esto que es no te digo que leas su misión del 2015 cuando el presidente de la república es un islamista es un islamista y cuenta el historia de un profesor de la universidad de la sorbona que bueno eso para los profesores es muy recomendable porque nos fue una tesitura muy realista por cierto podría suceder en parte que el presidente fuera islamista ¿por qué no? ¿por qué no? y entonces imagínate lo que inventa Huelbeck a partir de ahí es tremendo los ideosemas en cuanto al uso que le puede dar cada uno evidentemente el ideosema es un constructo metodológico teórico que el investigador establece de acuerdo con su análisis su cultura sus conocimientos su formación y todo eso y entonces el uso que le da va a ser el uso que le va a dar en su línea de investigación en su trabajo investigador y que por eso me refería al principio de que no siempre va a coincidir con otros entonces hay una labor del grupo que yo no me atrevo a sugerir ni mucho menos exigir es que hubiera una transversalidad tal que la gente bueno vamos a hablar de los ideosemas de esta obra que podemos compartir tú y yo uy ese grupo de investigación sería la leche no sé no sé y además no sé qué saldría de ahí es que como no ha sido eso la realidad que yo he vivido en la universidad más bien lo contrario pues entonces Juanjo bueno iba a decir compañero gracias Jesús nada gracias que gracias a ti que tuviste la idea de hacer esto no oye a ver una de las cuestiones voy a intentar enhebrar todos los los puntos una de las cuestiones que creo que hay que plantear no solamente es el como se ha apuntado el concepto de reflejo que viene Lukács etcétera sino la performatividad es decir la construcción ideológica que se hace desde el lenguaje claro esa es decir la idea de que el lenguaje no vehicula no refleja por lo tanto la obra no refleja solamente la sociedad y no vehicula el discurso ideológico sino que lo construye lo construye y por lo tanto construyéndolo proyecta y de ahí derivaría el reaccionarismo que creo que es claro en el caso de 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 Uelebeck precisamente como una 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 forma hipostasiada casi casi de una parte de la sociedad que de un de una ideología social si subyacente en Francia pero que no es todo el país efectivamente correcto que consigue con eso consigue algo algo que creo que es primero de donde creo que viene esto esto creo que viene del 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 idealismo aquello que decía Javier Mas los los jóvenes reaccionarios franceses refiriéndose a Poucault que viene desde el 18 si pero bueno pero quiero decir la crisis la crisis del humanismo que plantea que plantea el estructuralismo lo que hace Uelebeck es dar la 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 cara negada o sea lo que no lo que no decían pero es pero es lo que lo que hay y lo que hace es eso es hipertrofiar ese 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 mensaje claro que no es que no es realmente no es quiero pensar quisiera pensar que no es que no es el de la Francia total no 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 ni el de la Francia ni el de la Francia pero si es pero si es verdad que ese que ese fracaso lo que lo que creo que hace es construir y enfrentar a la sociedad postmoderna a sus miedos y lo que hace es construir esos miedos construir esos miedos a través del lenguaje no creo que lo refleje o sea refleja quiero decir refleja la parte la parte o puede reflejar la parte una parte pequeña pero lo que hace es como toda obra como toda obra literaria como todo signo lingüístico como todo signo ideológico lo que hace es construirlo construirlo y enfrentarnos enfrentarnos a esos temores de ahí precisamente mi convencimiento de que es un reaccionario sí 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 el nihilismo otra vez de las cuestiones que apuntabas que creo que era importante interesante es decir creo que no tiene nada que ver con la angustia existencial es decir la angustia existencial la angustia del existencialismo deriva del fracaso del ideal ilustrado es decir donde cultura y bondad se rompen es decir a mayor cultura no hay más bondad mucho menos aquí creo que viene de otra perspectiva que es ya digo yo creo que es la la cara la cara oculta la cara oculta del reaccionarismo estructuralista o de una parte del reaccionalismo estructuralista estoy pensando fundamentalmente en Bach y en Foucault pero también Derrida ¿no? de aquellos polvos vienen estos polvos bueno muy guiado pero tú y yo creo que coincidimos que pertenecemos los dos a una especie de escuela que es aquellos que pensamos que el texto es construcción de realidad ¿estamos de acuerdo? eso es la idea esto es una especie es un antiguo proyecto que tenía que nunca haré ontología de la ficcionalidad literaria es decir la realidad es real pero lo que vivimos en un texto cuando estamos leyendo también es real porque si es algo triste lloramos o si es algo divertido reímos y eso es real claro esto es una escuela poco reconocida mayoritariamente la escuela es bueno pues lo que decías tú la obra representa refleja no sé qué hay una correspondencia a ver la estructura del texto la estructura de la realidad cuando la sociocrítica dice que hay una correspondencia equivalencia es porque la obra ha construido algo eso es un principio fundamental que el autor tiene una ideología determinada hombre evidente yo creo que si no la tuviera no habría sido capaz de detectar esa ideología que está ahí en la sociedad que es abundante que no es toda la sociedad en su conjunto estamos hablando de grupos sociales la sociedad en su conjunto francesa no sería definible sociocríticamente porque como como coger con un desde una desde un visor ver en una foto en una diapositiva toda Francia es imposible no cabe lo que ha hecho es meterse en un fango que no se ha metido casi nadie o que casi nadie sospechaba que estaba ahí y está está desde el siglo XVIII en el número este del Magazine sobre la de Chirure aparece gente hay Sem Stengel de origen judío por cierto ha hecho un volumen los están los antimodernos de Antoine Compagnon y luego los antiilustrados de Stengel y es preocupante leer ese libro así de gordo en vez de salir y dices madre de Dios lo que hay aquí pero desde el siglo XVIII es evidente que en el momento tú te refieres a la revolución en 1789 Robespierre Danton Montes Rousseau estaban Rousseau desde 1762 estaban convencidos del tema este pero había mucha gente que no los liberales los monárquicos tal y luego gente que se ha ido asociando a eso y que ha estado siempre ahí en Francia y en otros países evidentemente digamos que el modelo democrático ha triunfado mayoritariamente en el mundo se podría decir más o menos pero que el liberalismo y el ultraliberalismo también han estado siempre ahí por supuesto que sí a ver en Francia el estado se declaró laico en 1791 o 92 vale las iglesias los curas yo siempre he conocido curas en Francia Huelbeck bueno el personaje de Huelbeck va a misa del gallo el día noche buena yo cuando leí eso digo oh cuidado bueno Huelbeck puede hacer cosas puede hacer cosas peores que ir a misa o ir a misa y hacer en misa alguna cosa peor que esa como provocación lo que decías tú de subrayar de hipertrofiar de señalar subrayar todo ese efecto que a él le parece que está ahí que él lo reconoce como tal que dentro de él está él evidentemente y que para los lectores ha sido un shock porque el autor más importante en Francia es Huelbeck ahora mismo hay autores muy buenos Pascal Quiñar la autobiografía de mujeres y la autobiografía en general es impresionante Nobel a Niegno para algunos inexplicable pero el autor más importante no sólo porque vende ojo como decimos antes con Juan Gómez jurado es que no sólo vende es que la cantidad de tesis por ejemplo en Francia la cantidad de tesis doctorales que se definen en la universidad sobre la obra de Huelbeck pasmusa impresionante impresionante los estudios los artículos la prensa la pobre Niegno ha tenido perdón que me meta con ella ha tenido el premio Nobel pero realmente no tiene mucha repercusión Huelbeck constantemente constantemente él yo creo que ha desvelado lo que había hay debajo de la mesa en Francia en la cocina francesa había una mesa y debajo de la mesa había algo y eso lo ha levantado el mantel Huelbeck y se ha descubierto Plataforma tremendo Claro estas era de repente aquello que pensábamos que era ideología progre es decir a Bart no de verdad no mostrarnoslo la cóndera realmente desvelar lo que había lo que había lo que creo que hay de reaccionarismo en una buena parte del pensamiento del pensamiento francés antimoderno realmente y antiilustrado que deriva en toda la gente que has citado y y podríamos ser la lista es tremenda dices hablas de plataforma plataforma no habla de Francia habla de Tailandia el paraíso sexual de la pedofilia y de la prostitución que practican sobre todo los alemanes menos que es que Garbiñez se ha ido no es Francia pero es una demostración puesta en cuestión una construcción en la obra de una ideología sexual que tiene unas derivas muy muy preocupantes y que es muy real por cierto yo no he hablado nunca creo que no me he referido nunca al término realismo pero ojo al carácter realista de la obra de Huelbeck la novela de Huelbeck no es idealista no es romántica no es experimental no es realismo puro no 19 no tiene que ver con el 19 es un realismo diferente que habría que definir de alguna manera no sé cómo no sé cómo ¿eh? ¿eh? Raymond Carver yo hago a yo no 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 la mirada de Raymond Carver la América de la mirada de Raymond Carver estoy acostumbrado a hacer de Rafael la mirada de Raymond Carver sobre la la América del medio este esa América de los años 70 80 o Korsky la mirada sí realismo sucio ¿qué se llama? realismo sucio no si todo está definido sí sí quiero decir llevada pero pero la verdad que plataforma plataforma yo lo empecé a leer un verano no pude tuve que parar y al verano siguiente pude leerla algo pasó ese año que me permitió leer ese libro que es duro serotonina te puede afectar si estás con depresión en fin sumisión te puede afectar si es un republicano francés de estos que yo he conocido en el campo ese libro hizo mucho daño en Francia mucho y no digo nada en la Sorbona en las instituciones universitarias que en Francia son instituciones muy muy elevadas mucho más que aquí aquí somos muy bajitos en Francia ser profesor en la Sorbona yo he conocido algunos la verdad es bueno insoportable no digo más y y todo eso cae todo eso cae de alguna manera en ese realismo que practica Wilbert Sí precisamente yo quería hablar a tenor de lo que hablabas tú antes quería hablar de de lo que me supuso a mí plataformas en en 2002 o así lo leería y claro fue un impacto porque es pues es perversiones decadencias depredación depravación pero es lo que de algún modo también tiene que mostrarnos la literatura yo la verdad lo leí del tirón pude con él pero diciendo esto no es posible que exista hasta que me pasó por la cabeza precisamente algún personaje español de la farandulilla literaria que se jactaba precisamente del sexo con menores y digo esto tiene que ser por fuerza una realidad como es siempre la realidad de la literatura recuerdo también como se le acusaba a a despropósito a Gabriel García Márquez con Memorias de mis frutas tristes como si él fuera un perverso sexual porque era un señor mayor que contaba como un señor mayor metía mano a las criadas etcétera o a las chicas o a no sé qué o sea si confundimos el valor de la literatura con la biografía del señor que está escribiendo pues es que de verdad estamos descomponiendo y simplemente quería aportar eso que plataformas el escándalo que supuso para mí fue también una manera de entrar en un mundo que nos permite por supuesto la literatura y de una forma tajante nos lo tiene que permitir y seguir permitiendo es difícil de pensar para cualquiera de la calle es difícil de pensar que hay que leer una novela para entender la realidad si es que yo voy a la calle veo la realidad y ya la entiendo ya está ¿a qué voy a leer una novela? pues no pues no yo tuve que leer a Proust para escribir un libro que no podía escribir si previamente no había entendido cómo era Proust no porque fuera Proust es porque la manera que tiene de contar Proust tenía algo que me faltaba a mí como mecanismo pero no ya literario mental y personal y que luego me permitió efectivamente escribir el libro es que la literatura no cuenta cosas hace cosas construye cosas cosas entiendo de todo incluso entidades humanas y eso que son realidades alternativas o como se quiera llamar es fundamental para poder entender el mundo la realidad y toda la humanidad y la sociocrítica que yo no soy de formación sociocrítica pero a través de este grupo a partir de este grupo pues me he metido un poquito en esto y resulta que la sociocrítica nos permite desvelar el aspecto ontológico de la creatividad literaria la sociología de la creación ¿no? eso que es muy interesante porque resulta que a través de una metodología como esta de origen marxista de aplicación muy sociológica nos permite descubrir unos mecanismos de literatura que son sorprendentes ¿no? porque nos descubre una faceta de la realidad leyenda Greenblatt que yo no había leído nunca hasta hace dos años yo esto no esto no me lo había planteado yo así yo me había planteado pero por vía poética y todo esto recordarás Juanjo lo de Pedro Salinas y tal la poesía metafísica y cómo se construyó la carnalidad poética y esto ya estaba convencido igual por vía creativa de autor pero como profesor ahora es cuando estoy empezando a pensar que esto tiene un fundamento crítico ¿no? teórico consistente y que efectivamente bueno pues cuando leemos plataforma nos estamos soldando a un mundo una realidad que era inaccesible para nosotros y entonces a través de la literatura eso se convierte en real hombre ostras esto es muy potente a mí no sé me pueden llevar a un museo y decir mira todo esto pero claro son cuadros y voy a ese país y lo veo ahora mi hija que está de viaje por ahí por Australia y tal me cuenta cosas me enseña cosas y digo uy esto pero y la literatura quizá nos puede mostrar de otra manera y eso se desvela a través por ejemplo de la asociocritica realidades que nosotros no podemos ni imaginar y esa función de la literatura que es una función como decía Juanjo constructiva ontológica filosofía sea ontología me parece que es una cosa muy importante y se ve en un estudio que se haga de su obra eso es principal que es principal porque si no no se entendería todo lo que está produciendo Houellebecq en Francia que está produciendo unas cosas muy potentes que lo odia a la gente bueno sí eso es lo de Mendes eso es lo de Mendes a otros también los odian pero lo que están haciendo igual que tiene una validez y que les odien no tiene ninguna porque sigue siendo un libro que pena que no haya bueno lo vamos a copiar y lo vamos a poner a vuestra disposición para que lo podáis leer entero si queréis y sacar vuestras cosas porque son como fichas yo siempre sigo mucho las fichas esta ficha me la quedo porque esta ficha me la voy a usar y me va a ser muy útil para esto que voy a hacer pues nada seguiremos que estemos jubilados no quiere decir que dejemos de ser universitarios universitario yo creo que era antes de entrar a la universidad y sigo, sigo después o sea que no, no y con tu aportación Jesús no te vamos a dejar escapar si vienes a proponernos nuevas metodologías a provocarnos estas nuevas miradas me ha dolido mucho no haber podido explicar todo y con tal idea pero es que claro como me suele ocurrir muchas veces es desmedido el discurso no es desmedido bueno pues agradezco a todos vuestra asistencia sobre todo agradezco a Jesús su intervención y el haberse tenido que adaptar a la realidad también que se le ha impuesto y ha tenido que volver a representar porque para mí esto es nuevo claro yo ya estaba desconectado de esto y volver aquí esto se me hace un poco extraño mira yo lo pensaba porque esta mañana hemos matado al autor en la clase de teoría de la literatura y de repente la potencia que tiene un autor como este precisamente desmonta completamente aquello que esta mañana habíamos planteado claro fijaoslo rápidamente en un día nada es que no han pasado ni 12 horas nada ya hemos vuelto a reconstruir bueno gracias a todos y creo que en enero volveremos enero-febrero volveremos con el siguiente seminario y bueno colgaremos en internet en la página web el vídeo y pondremos el documento y ánimo con la investigación que es muy dura pero es muy importante y además está todo por investigar está todo por hacer está todo por hacer todo por hacer ánimo venga gracias a todos y gracias por este mensaje de lunes de que está todo por hacer todavía tenemos semana por delante ya sabéis venga buena tarde gracias 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 por ver el video.